¿Qué tal amigos del Universal Deportes? Aquí recordando y añorando mi época mundialista en Rusia, donde trato de olvidar rápidamente la derrota dolorosa, vergonzosa del equipo del Guadalajara ante la América. Me quedan claras dos cosas, dos conclusiones reales, fehacientes, directas y sensatas. Mientras el Guadalajara representa el proyecto de José Luis Higuera, que va en picada, que va camino a tener un cuarto torneo consecutivo sin liguilla, en donde Pepe Cardoso nunca fue el técnico con el perfil para dirigir a la Chivas. Del otro lado, el archirrival sigue gozando de esta época gloriosa que hoy de nueva cuenta tiene a la América muy firme en puestos de liguilla, en donde la América lo tiene muy firme otra vez en otra semifinal más de Miguel Herrera, llámese conca Champions, Copa, Liga, como sean, se han acostumbrado a estar en esa parte alta de cualquier torneo en el que participen, y en donde con un gol muy tempranero, luego los típicos errores arbitrales en un partido de esta índole, donde como no se quiso revisar en VAR el penal cometido a Vega, o la expulsión a Jesús Molina, pues terminaron dándole a la América un partido muy holgado, muy fácil como fue el del miércoles. Hoy culpar a jugadores de Chivas, a Pepe Cardoso, sería no entender la profundidad del problema del Guadalajara. Tiene nombre y apellido, lo que pasa es que a veces creemos que este nombre y apellido, por estar tuiteando y haciéndose el chistoso, o quedando bien con los medios, dando transmisiones por doquier, pues se lava las manos ante la hecatombe del Guadalajara. No es fácil para dirigirlo un equipo de ProSapia en el gran clásico nacional, que un americanista que hoy dirige al Guadalajara en la parte directiva, pues esté celebrando seguramente los goles de Nico Castillo, los goles de Renato ante un Guadalajara, pues que dio vergüenza, ¿no? Así que amigos de Universal Deportes, noche difícil para la gente del Guadalajara, días para seguir celebrando el dominio del América. ¡Gracias!